¿Por qué el Congreso está, el gobierno está echado con el Congreso de la República? Ayer en el programa les comenté que en la hora nona, al final de la negociación para la aprobación del presupuesto, el Congreso sacó un pedido de 300 millones de soles más para el gasto del Congreso. ¿Gastos en qué? Gasto corriente, gasto de gratificaciones, bonos, pachangas y todo. Y yo pensaba que el día de ayer el Ministerio de Economía se iba a poner firme y decir no pasa, eso es indecente, eso es inadmisible. Teniendo tantos fines loables, importantes, que hay que atender, ¿cómo le vamos a dar 300 millones de soles más para que el Congreso haga lo que quiera? Pues vean lo que dijo el Ministro de Economía al final y dijo que era un momento histórico. Será histérico, véalo. Yo quiero justamente en esta comunicación incidir en el rol crucial que va a tener esta ley de presupuesto en la gente. Como lo hemos dicho, estamos pensando, este es un presupuesto elaborado y en este momento aprobado pensando en la gente. Yo aprovecho este espacio para agradecer el espíritu de colaboración de la Comisión de Presupuestos. Bueno, si a mí me regalan 300 millones de soles más para mis diversiones, yo voy a estar con un grave espíritu de colaboración. Y el Ministro de Economía, pues, ha hecho mal en hacer esto, porque simplemente cede al chantaje del Ministerio del Congreso de la República.